¡Gracias! ¡Gracias! ¿Cómo está la barra? ¡De Padre de la libertad! Muchísimas gracias. Bueno, esto solamente desde el principio, damas y caballeros, porque a continuación viene nuestra segunda candidata, Carpita, por favor. Claro que sí, pero antes quisieramos resaltar esta espectacular música de las bandas de pueblo que son características de nuestro canto. A continuación vamos a llamar a nuestra segunda candidata. Ella es Angélica Fabiola Sánchez Álvarez, representante del barrio Capillapamba. ¡Fuertes los aplausos, por favor, para la presidenta en el escenario! Angélica nos trae en esta noche un traje denominado Warmi Unani. Cien años de sequía y desolación soportó esta tierra. Sólo antes se reunieron nobles sabios y guerreros, quienes imploraban a los dioses por su ayuda. Conmovidos enviaron un emisario. De entre los fejos campos, empezó una dorada semilla, nunca antes vista, tan dorada como el oro mismo. Al abrirse se vio una mujer vestida con fibras de oro, plumas de aves exóticas, así como también por miles de piedras preciosas, cuyo brillo competía con el dios Sol. Esta mujer, portando una vasija en sus manos, entregó varias raras semillas. A continuación, Angélica Fabiola Sánchez Álvarez. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 , , , , , , ,... ,... ,... ,... ... ,... ... 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 ¡Vámonos! ¡Vámonos! La vida, 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 la ¡De la tierra linda! ¡Píjalo querido! ¡Eres tú como tú! ¡Vamos a un grano, buenísimo, vamos a mi caballero! ¡A la señorita, vamos a la mierda! ¡Vamos a un representante de el barrio San Marco! ¡Muchas gracias! ¡De la felicidad! ¡De la felicidad! ¡Vamos a la paz! ¡Eso fíjalo querido! ¡Vamos a la bolita! ¡Vamos a la bolita! ¡A la felicidad! ¡Vamos a la vida! ¡Vamos a la vida! ¡Vamos a la vida! ¡A la felicidad! ¡Vamos a la felicidad! ¡A la felicidad! ¡A la felicidad! ¡Vamos a la felicidad! ¡Aulina de Mayo! ¡Fuerta la bolsa, María! ¡Aulina de Mayo! 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 ¡Aulina de Mayo!